¿Cómo han sido las cosas para usted, Adolfo? Bueno, pues mira, yo creo que para ningún ser humano es fácil sufrir, que un ser querido tuyo, tu pareja, la madre de tus hijos, sufra un ataque tan vil, tan bajo, precisamente el conocer a través de ella, que me llamó de este ataque, pues la verdad que es algo muy duro, es algo que no se le desea a nadie, es algo con lo cual no sabíamos qué hacer, es algo que cuando te ocurre de improviso te toma por sorpresa, hay dudas, hay coraje, hay enojo, y precisamente de este enojo, de estas ganas de justicia, es cuando mi esposa toma la decisión de hacer este video aquí en la casa, aquí en la casa de ustedes, y que empezamos a difundir, porque ella decía que no se podía quedar callada, que esto sí había ocurrido, ¿verdad?, aunque la empresa lo negara, que esto sí había ocurrido, que sí era necesario que la gente lo supiera, ella hizo un llamado a las mujeres y a los hombres que sufren estas cuestiones y que lo hicieran público, verdaderamente que, que, que mira, hemos tenido de todo, Manuel, ha habido mucha gente, la inmensa mayoría que se ha solidarizado con ella, con nosotros, con este sufrimiento y con estas ganas de, de justicia que, que tenemos, y ha habido también, desde luego, gente malintencionada, que son los menos, afortunadamente, que atacan, que dicen que si se quiere tomar notoriedad, que porque si yo fui político, yo quiero, eh, eh, aclararte, Manuel, que yo, pues sí milité en el PRI durante muchos años, buena parte de mi vida, fui presidente del PRI en el Estado, fui diputado local, pero desde hace ocho años, por diferentes cosas del anterior gobernador, este, yo preferí dedicarme a la vida privada, ¿verdad?, este, estoy dedicado a, a, a pegar ladrillos, yo soy albañil, soy constructor, de esto he vivido, yo no construyo para, para ninguna entidad pública, ni para ningún municipio, ni gobierno, yo construyo de manera privada, eh, hago casas, edificios, y entonces, eh, este ataque, a que si yo fui o no fui, pues la verdad que me parece cobarde, ¿no?, esas, esas cuestiones, eh, yo creo que son gente ignorante, malintencionada, que de ninguna manera tienen esa sensibilidad y esa empatía, de entender que cuando se da un hecho de esta naturaleza, hay que denunciarlo, mira, la diferencia aquí, Manuel, no es, si, si yo fui diputado, si yo fui político, la diferencia aquí es, eh, mi esposa, eh, lo hizo público, eh, le puso nombre y apellido a ese delito, a ese, de, que es tan vergonzoso, que a mí no me da vergüenza, ¿verdad?, a mí me da coraje, a, eh, muchos, eh, amigos, me dijeron, oye, ¿cómo es posible que, que tu esposa mejor hubiera manejado, este, de otra manera?, le dije, bueno, yo sí tenía mis dudas, porque, porque, bueno, a lo largo de mi participación política, uh, te inventan cosas, y te dicen insultos, y bueno, pues en eso andas, ¿no?, y, y yo, precisamente, se lo comentaba a, a ella, le decía, mira, hay gente que, que va a negar que esto ocurrió, va a haber gente que se va a alegrar porque te ocurrió, pero bueno, ella, ella un día me dijo, el, el, un lunes, habló conmigo en la tarde, y me dijo, mira, quiero hablar contigo, esto a mí me ocurrió, yo quiero decirlo, quiero denunciarlo, de manera pública, es mi decisión, y quiero que la apoye, y entonces, pues en ese sentido, eh, eh, estamos como familia, mis hijos, todos mis hijos, cerraron filas en torno a su mamá, con ese dolor tan grande que les produjo, en, 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 en un ataque de esta naturaleza, en, en cualquier parte del mundo, sobre todo en México, la madre es algo sagrado, y que un par de delincuentes drogadictos, este, insensibles, malnacidos, que no merecen, eh, estar respirando el aire que respiramos, por el daño que causan, ¿verdad?, a este, a muchas otras familias, eh, hayan atacado lo más sagrado, que, que tienes, pues, es lo que a mis hijos les produjo un gran, un gran dolor, pero, eh, afortunadamente, eh, con esta, con esta interesa que siempre ha caracterizado nuestra familia, pues, cerraron filas en torno a su mamá, y le dijeron, mamá, estamos contigo, si tú quieres denunciarlo, adelante, y vamos a enfrentarlo juntos, y es lo que estamos haciendo, Manuel, enfrentando juntos, esta situación, que, como te decía, hay cosas buenas, y hay cosas malas. Déjame preguntar, si lo hacía Adolfo, ¿ha valido la pena? Pues, mira, yo creo que sí ha valido la pena, eh, o sea, el hacerlo público, bueno, desde luego que, que, que el ataque, pues, no, 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 ojalá que no se hubiera ocurrido. El trance público. Bueno, pero, eh, esta situación pública, yo creo que sí ha valido la pena, porque, mira, por un lado, se nos han acercado muchas, eh, personas, que han también sufrido, eh, violaciones, eh, que han estado, inclusive, en la oscuridad, que no se han atrevido a desnunciar, de varios estados del país, a los cuales hemos estado, eh, eh, asesorando, para que vayan y presenten sus denuncias, ha habido, eh, gente que se ha solidarizado, entonces, que ha producido una, una, una mayor conciencia social, en ese sentido, eh, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas alrededor de un ataque sexual, de una violación, que la gente no sabe que cuando te ocurre esto, nadie está preparado, y sobre todo las mujeres debieran de conocer cosas mínimas, que les ayuden a salvar su vida, como que dentro de las 24 horas, una mujer puede tomar medicamentos antirretrovirales, que les prevenga cualquier infección, que estos delincuentes, estos, eh, esta gente de tan baja, de tan baja realea, este, les puedan, eh, les puedan contagiar, bueno, entonces, si ha valido la pena hacerlo público, si valió la pena ir a poner esta denuncia, porque hemos visto que mucha gente ha tomado conciencia, que las autoridades, después de, de toda esta atención que, que se ha generado, pues, si le han puesto atención, hemos visto este operativo, que anunció el secretario de Gobernación, en esta carretera, ojalá se reproduzca en muchas más, ojalá, si ha habido mayor, este, eh, entre las mujeres, ha habido mayor interés, en, 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 en informarse, y bueno, pues yo creo que, eh, mira, es sacar esto a la luz, y darle luz a estos asuntos, yo creo que siempre es bueno, solo las cucarachas y, y las alimañas viven en la oscuridad, Manuel, ya, y vamos a sacar de, de la oscuridad a esas, a esas, eh, a esas, eh, gentes, y vamos a ir por ellas, y no vamos a descansar en esta exigencia de castigo, de justicia, y, a, a, a los que, a los que cometieron este crimen tan de desnable, que nos ha cambiado la vida, este, como familia, Manuel. Lo, lo dice Adolfo, Bueno, ya entonces, bien ve como la atención de las autoridades se ha dado, el operativo fundamentalmente, el caso de la empresa, el caso de TN, ¿cómo lo califica? Pues mira, la verdad es que, eh, hemos visto, este, que, al principio, como siempre, quisieron negarlo, minimizarlo, decir que no había ocurrido, el propio chofer, según refiere, eh, eh, mi señora, eh, los combinaba a que no fueran a presentar una denuncia, a que estaba muy lejos, que se iban a detener, la verdad, que ahí, mi señora y yo, tomamos la decisión de no presentarla en ese momento, porque, pues, estábamos en shock, ella estaba en shock, y estábamos preocupados por su salud, por la enfermedad incurable que ya padece en la sangre, que no sabía cómo iba a reaccionar, las, eh, cómo estaba mi hija, entonces, pues, la verdad es que en ese momento, solo queríamos, eh, eh, solo quería yo, este, tenerlas conmigo y poderlas atender, pero bueno, la, la empresa no, no, no dio la cara, hasta ocho días después, a mí me llamaron ahí de la, de la empresa, con una actitud, bueno, si bien amable, pues la verdad, no, no, pues no lo que se esperaba, porque mira, nos decían que nos iban, nos ofrecían los gastos médicos que hemos hecho, y la cuestión de un psicólogo, oye, pues como si nosotros estuviéramos pidiendo dinero, pues nosotros estamos pidiendo justicia, ahora bien, posteriormente, en otro medio de comunicación, de manera pública, eh, eh, el director ahí, estaba mi señora en otro teléfono, le dijo, señora, le ofrecemos una indemnización, mira, la verdad de las cosas es que nunca han venido a tocar la puerta, a decir, discúlpenos, este, eh, ha pasado esto, en que podemos ayudar, desde luego que la reparación del daño, pues es algo a que cualquier empresa está obligada, que no es un favor, y que esto no es una cuestión de dinero, pero es una cuestión de dignidad, es una cuestión de justicia, y si hay algo que, que deban de, de hacer, pues será el juez el que, el que lo diga. Ahora, la empresa ha dicho que van a mejorar, ha reconocido, fíjate, por un lado, que no tienen ese famoso botón de pánico, que todos creíamos que lo tienen. Sí, supuestamente. Que, que no, no graban, que la mayoría de sus autobuses no graban, ¿verdad?, este, lo que ocurre, que sus operadores... Que los choferes sí se paran a, pues sí, a levantar pasaje cuando no deben levantarlo, ¿no? Cuando no deben, que sus operadores no están capacitados para una situación de esta, no tienen, porque así nos dimos cuenta, una, una política de atención a víctimas, que es muy importante, consideran estos tiempos tan difíciles de inseguridad, este, no tienen esa política de atención a víctimas, y desde luego, pues como que están, pues esperando a que, a que esto baje, a que esto se vaya olvidando. Y a que se olvide, a que se olvide. Que se olvide, de, de, y de esta manera ellos continuan. Yo creo que la empresa, este, bueno, ellos son empresarios, son gente de mucho dinero, de mucho tiempo, yo pienso que deberán de meterle sensibilidad y compromiso social, y que deberán, además de generar cambios al interior de su empresa, generar un mayor compromiso con sus pasajeros, con sus clientes, porque, porque quienes, quienes íbamos en esa empresa ya no vamos a viajar desde luego de esa empresa. No, seguro que no. Pero quienes, quienes, así lo hacíamos con regularidad, eh, 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 no lo están pensando. Esperábamos, somos seres humanos, necesitamos un buen trato, ¿no? Adolfo, pues yo le, le aprecio muchísimo todo lo que nos, lo que nos dice, la reflexión, le mandamos un fuerte abrazo, un abrazo para su esposa, un cariñoso, respetuoso, eh, y aquí estamos para lo que se ofrezca Adolfo. Muchas gracias. Muchas gracias Manuel, un saludo a tu auditorio. Muy amable, buen día. Gracias por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!